Amigos, arranca la máquina de pensar hoy jueves. Hay que decir que ayer se aparecieron los ganadores del premio Onetti y bueno, también del premio Nobel de Literatura, ¿no? Fue para Kasu Ishiguro, que es el hombre que escribió, el hombre es nacido en Japón, a los cinco años fue a Inglaterra y escribió, entre otras cosas, aquella novela, lo que queda del día, lo que resta del día, que diera la película Extraordinaria, un clásico interpretado por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Realmente fue una gran, gran película. Este hombre siguió, ha seguido publicando y bueno, al final del programa recordaremos una de las columnas de Gladys Franco de Solo para Ti, esa columna de novelas donde ella aborda Nunca me abandones, es una novela distópica, una novela del futuro de Kasu Ishiguro, que hoy Kasu, el amigo Kasu debe estar contentísimo porque ganó el premio Nobel, ganó mucha plata y aparte, obviamente, no solo la plata, sino es la, este, obviamente lo que significa entrar en esa galería de, este, de grandes escritores, o por lo menos de escritores consagrados. Y hoy en las redes mucha gente decía que, bueno, por fin le han dado un premio Nobel de literatura a alguien que ya es conocido, por lo menos es conocido, si ha leído algo. Ayer la Intendencia Municipal de Montevideo, en realidad hoy, hoy va a entregar, pero ayer dio, este, a conocer los ganadores del concurso literario Juan Carlos Zonetti, hoy va a ser la entrega a la hora 19 en el salón Aquiles Lanza, y los ganadores son, y quiero mandarle un abrazo, este, al amigo, al amigo Juan Rodríguez Labriano, porque él es, este, el ganador del premio, en narrativa, el premio Juan Carlos Zonetti. Juan Rodríguez Labriano es un escritor nacido en Melo, y que en su momento ganó el premio, el concurso de Paco Espino, la que habíamos organizado nosotros con Sopa de Letras. Quiero decirle simplemente que, en dramaturgia, también le queremos mandar un abrazo, primer premio a la obra de Álvaro Auchain, primer premio en marionetas, reitero, humo en Juan Pablo Rodríguez, en narrativa, y en poesía ganó Rosana Malanesqui, este, así que le mandamos a la poeta Rosana Malanesqui también un gran, este, unas grandes felicitaciones. Hay menciones, entre otros está Sandra Macera en teatro, Pablo Trochón, o Walter Birrum, también está en narrativa, en fin, hay otras menciones. Pero bueno, Rosana Malanesqui con Ana Akhmatova, y Omar Tagore sacó la mención en poesía, los dos son conocidos de la máquina de pensar. Amigos, ustedes saben que hoy jueves también, aparte de jugar Uruguay y Venezuela, y aparte de jugar Argentina con otro, y bueno, jugar todas las eliminatorias, se va a dar el desembarco de los argentinos en la Feria Internacional del Libro, aquí en Montevideo, jueves, viernes, sábado y domingo van a estar, y no solamente el desembarco, hablamos el lunes con Paula Brecciarioli, escritora, sino que también, este, Argentina, bueno, y editora y promotora, en fin, y muchas otras cosas más, Paula, este, sino que también va a haber un desembarco, este desembarco literario, vienen, no sé si vienen 17 o 18 o 20 escritores, van a traer músicos, lo dijimos, lo comentamos, el lunes cuando hablamos con Paula, incluso, este, nos despedimos con una canción, uno de los grupos que va a venir, porque también va a venir, este, otros cantautores, es Hiroshima Dandis, y uno, bueno, el hombre que hay, que está a cargo de todo eso, el que lidera es Mambo, Pablo Rivas, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿se escucha bien esto? Perfectamente, ¿cómo le va? Bienvenido a Montevideo, Mambo. Impresionante, bueno, muchas gracias a vos. Bueno, encantado de conocerte. Hiroshima Dandis, me lo, este, yo hace, hace tiempo, sacaron un disco en el 2016, han sacado tres discos ya, el último se llama, el lugar favorito del horrendo, las ideas negras en el 2014, y ustedes también dejan mucho que desear en el 2013, bueno, yo lo empecé a escuchar, el lugar favorito del horrendo, y lo tengo ahí en el auto, lo estoy escuchando una y otra vez, y quedó pendiente, quedó pendiente la entrevista, y bueno, este, sé que como demoraban, dijeron los Hiroshima, vamos a ir a Montevideo a ver si nos entrevistan, entonces, por eso estamos entrevistando, ¿no? Supongo que estarás contento que van a venir acá a Montevideo. Pero, pero sí, sí, a mí va a Montevideo, es un lugar que me encanta, y nada, siempre es lindo volver, y más para, para tocar, ¿viste? Así que, nada, súper, súper contento estamos. Hiroshima Dandis es un trío argentino que se ha dado a llamar Tecnopop enrarecido, ¿no? Eso es la definición de ustedes. Yo cuando los escuché, me llevé una sorpresa, porque es un Tecnopop, como que en algunos lados parece como medio ochentoso, o medio noventoso, pero a la vez, y se lo comentaba al cantautor Diego Presa, que va a estar mañana en el ciclo Todos Somos Raros, y él se sorprendió, es Tecnopop con letras políticas y oscuras, y realmente donde se habla de la reacción, de la reforma, la violencia, en fin. Sí, sí, también nosotros creo que los tres estamos muy atravesados, ¿viste? Por el tema, nada, nuestras inquietudes pasan por el tema de la política, también somos así, escuchas de canciones de amor, de bolero, ¿viste? Por eso también lo de ponerle Tecnopop enrarecido, es que nosotros, por ahí sí, tenemos una impronta, media ochenta, ¿viste? Sí. Que es, nada, por lo menos cuando yo empecé a amar la música, yo por ahí no, 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 era chiquito en los ochenta, ¿viste? Pero bueno, era así mi escapatoria, eran los discos. Sí. Y por eso por ahí decimos lo del, nosotros en realidad le decimos Raruno, no enrarecido, pero viste, una gacetilla Raruno queda raro. Perfecto, perfecto, sí, sí, la verdad que tienes que venir a decirle que todos somos raros en algún momento también. Exactamente, sí, 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 sí. Pero bueno, y esas cosas, ¿viste? Como nos atraviesan ese, yo qué sé, ahí, mirá, me viene ahora a la memoria una de las canciones, que es la que canta Flory, porque ahí en el último disco nos dimos el gusto de cantar todos, y que es una canción que puede ser una canción bailable, pero yo netamente cuando estaba escribiendo esa letra estaba pensando en, básicamente en la clase media, ¿viste? En esa cosa que todos pensamos, ¿qué quiere la clase media? ¿Qué es la clase media, viste? ¿Qué anhelos tiene? ¿Por qué uno, o sea, siempre es víctima de esa clase media, siendo uno por ahí, viste, con una educación también, o viniendo de familia, de clase trabajadora, viste? ¿Qué es eso que te lleva a vos, que sos de clase trabajadora, en pensar, yo soy clase media, ¿entendés? Es una cuestión que, por lo menos a nosotros, nos preocupa mucho, viste. Sí, no, aparte de la clase media que tiene esa ambivalencia constante, y el quiero y no puedo. Si te parece, este, no, a mí una cosa que me llamó la atención, bueno, la música de Hiroshima Dandy podría remitirse desde aquí a Human League, a los primeros Depeche Mode, o sobre todo a Spandau Ballet, pero a mí me llamó la atención que mencionaran, y esto porque es un grupo que yo escuchaba, a los españoles La Mode, La Mode y Carlos Berlanga. Ah, mira, bueno, sí, que nos gusta mucho también la, o sea, toda esa banda, todo lo que se llamó a denominar la movida madrileña, a nosotros nos gusta mucho, y también por ahí es algo que a mí me interesa mucho, de los traidores, yo soy muy fanático, es una banda que acá en Argentina no, una banda uruguaya, que son conocidos, fueron muy pocos conocidos, y también en Uruguay hubo una movida de post-punk, que para mí fue mucho más interesante que la movida post-punk nuestra, ¿entendés? También por un laburo de letras, ellos tenían una cosa muy latinoamericanista por ahí en la lírica. Sí, tenían letras como más fuertes, pero, digamos, musicalmente no tienen nada que ver con Hiroshima Dandie, ¿no? Ah, bueno, pero sí, 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 puede ser. Igual ellos tienen muchos discos que son muy electrónicos también, usaban baterías electrónicas, por ahí es una idea como que todos íbamos a las mismas bases, ¿viste? Ajá. Ahí yo nos encuentro, por ahí, en unas bases, ¿viste? Yo qué sé, de las bandas, lo que es de Clash, creo que es una base que a mí me interesa mucho, ¿entendés? O sea, entonces que ahí los raros nos terminamos encontrando. Claro, claro, claro. ¿Vos sabés qué? Me pasó una cosa con la moda que, bueno, tenía El Eterno Femenino, un disco muy importante, y había un disco, una canción llamada El Único Juego en la Ciudad, que es raro, porque una canción que me quedó tan... que tuve que escribir un cuento, cuando escribí el cuento se me fue de la cabeza. Es increíble. Porque tiene esas cosas raras, las canciones, la música, yo no era fanático, pero una canción a veces se te ancla en la cabeza, y te queda. Me ha pasado con algunas otras canciones. Si te parece, vamos a escuchar Acto de Violencia, que es la primera y que está basada en una especie de película uruguaya que no vi. La tenés que ver porque es una película... Intenté verla, sí. Intenté verla, pero no, no, pero en YouTube, la parte que vi estaba todo negro, se escuchaba solo la voz. Vamos a escuchar Acto de Violencia, a ver. Acto de Violencia, a ver. No, 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 no. Como opusiones espontáneas, cuando se prenden todas las alarmas y no tengas fuerzas para despertar. Lo difícil es administrar la justicia y la violencia, la justicia y la violencia. Lo difícil es administrar la justicia y la violencia, la justicia y la violencia. Vamos a cortar un poco la canción, estamos conversando del otro lado de la línea, está Pablo Rivas Mambo, uno de los líderes, el líder de Hiroshima Dandis, que es un trío de tecno pop argentino, que va a tocar aquí, amigos, en Uruguay, va a tocar el sábado en Río Café Club, que eso está en Sarmiento y Rambla Wilson, junto a la banda uruguaya, excelentes nadadores. Mambo, ¿por qué esto de una película extraña uruguaya, acto de violencia? Aquí la letra dice, lo difícil es administrar la justicia y la violencia, ¿por qué? Mirá, eso de la letra justamente debe ser un spoiler, porque creo que es una de las frases con la que termina la película. Ah, mirá. Así que, si no la vieron, les estamos spoileando, como se dice ahora. Sí, 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 sí. Yo vi el final de la película, pero es muy rara, ¿no? Una chica muy linda ahí, y nada más, está tomando el sol. Ah, pero claro, bueno, esa es la escena final. Sí, la escena final. Yo creo, yo se la recomiendo a todo el mundo, es una película que es muy rara, es muy graciosa, tiene, no sé, tiene mucha publicidad no tradicional, se la pasan tomando Coca-Cola, todo el tiempo y nombrando y mostrando la marca, porque el director quería hacer, quería conseguir unos fondos de donde sea, ¿viste? Sí, sí, es del 82, 83, creo, una cosa así. Claro, y es una película que fue directo a video, y era, es algo muy quijotesco lo de este hombre, porque parece que era un hombre, no me acuerdo ahora el nombre del director, que, a ver, su intención era, él era amante del cine, vos te das cuenta ahí de muchas influencias, de De Palma, de Hitchcock, por ahí no llevadas a cabo de la mejor manera, pero es una cosa, eso de filmar la película como sea, ¿entendés? Sí, 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 sí. De, bueno, tengo esta idea, tengo estos actores, tal vez no sean los mejores, tal vez la idea no sea lo más original, entonces, bueno, quiero hacer esta especie de Yalo, como sea, con los fondos que tengo, y nada, bueno, el tipo se mandó ahí una película, ¿viste? Que es envidiable, es envidiable eso, ¿viste? Es un, nada, un raro, que, bueno, él llegó a cabo su emprendimiento, ¿viste? A mí me parece muy admirable. Mirá, cuenta del productor que se llama Manuel Lamas, el director, y que es en 1988 acto de violencia de una joven periodista, y, ¿por qué es difícil administrar la justicia de la violencia? Eso es un remite a la película y nada más, porque en tus letras ahí se habla, insisto, de la reacción, de la reforma, de cambiar todo para que todo quede como está, en fin, hay una serie de enunciados políticos abiertamente, a veces. Sí, sí, por ahí queda, en algunos casos quedan así como consignas y hasta dicho así nomás es como panfletario, ¿viste? En ese tema, yo creo que lo que escribo es, el estribillo dice, ay, ahora me viene el estribillo de la violencia, que la acabo de escuchar. Decí, vos decí el de el estribillo de la violencia. Es, que haría otro en tu lugar, dice el estribillo, ¿por qué habría de haber otro en tu lugar? Entonces, o sea, también de que los actos individuales, ¿viste? Es uno pensando siempre, ¿qué haría otro? Él, ¿entendés?, exigiendo a un ideal, que por ahí hasta suena medio jipón eso, pero que también uno tiene que activar ese tipo de cambios, porque si no, los cambios de arriba, ¿entendés?, se van a articular siempre para que no haya verdaderos cambios. Entonces, bueno, es, yo qué sé, también puede, hasta la necesidad del hombre nuevo, hay por ahí mucha idea, no sé si llevada a cabo de la mejor manera. Impresionante, no, 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 como lamas, ¿viste? Exactamente, como lamas, y aparte, en este caso, haciendo un cruce, una combinación inesperada con el Tecnopop, por lo menos para mí. Hay que decir, amigos, que Hiroshima Dandis va a estar el sábado 7, a las 9 horas, con excelentes nadadores en Río Café Club, ¿no?, que está en Sarmiento y Rambla Wilson. Es muy loco eso, porque yo creo que a Montevideo habré ido, no sé, como 6, 7 veces, ¿viste?, y sabés que no conozco, no conozco la parte... Bueno, estás al lado de Plaza Mateo, ¿no?, de la Plaza Eduardo Mateo, que es un lugar emblemático ahí en la Rambla, espectacular, grande, Eduardo Mateo, y también hay que decir otro detalle que me dijo Paula, que el domingo también van a tocar en la Feria del Libro, así que ahí la entrada es gratis en Río Café Club, cuesta unos 150 pesos, creo, algo así, sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa, Pablo Mambo Rivas, aguantame en línea, y a la vuelta voy a poner uno de los cancilleros que a mí, por lo menos, me gustó más, que es la tercera, que se llama, que habla de Bach Cassidy, pero eso es a la vuelta. Medicación, leña del fuego, fin de semana largo en otro encierro, ahorrando está lo insospechado, espero, que ya parezca ser recuerdos, si no hay mediación, quiero y muero, seguridad en los bajos de enero, una ciudad que se nos va perdiendo. No tengo nada para darte, nada de lo que quiera desprenderme, son ciertos huesos que se van a quebrar ineditablemente. Medicación, leña del fuego, fin de semana largo en otro encierro, ahorrando está lo insospechado, espero. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Archivo periodístico. Radio Uruguay 1050 AM y sus repetidoras en el interior del país transmitirán este sábado a las 23 la grabación de la séptima entrega del ciclo Arte y Parte, conversaciones interculturales. En esta ocasión, participaron los doctores Pablo da Silveira y Oenir Sartú, junto al moderador Daniel Felman. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 20 hasta las 22, visión nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. Ahora los fines de semana, de 22 a 23 horas. Departamento 20, interior. La sociedad, la cultura, y la vida cotidiana del país que no miramos. Departamento 20, interior. Los uruguayos allá y acá. Conducción Alejandro Gavard. Producción Nelson Díaz. Un mundo para ver. Un mundo para explorar. Un mundo para entender. 7.000 millones. El periodístico internacional de TNU. Estreno lunes 9 de octubre a las 21. Somos Radio Uruguay. 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Me habré metido en esto para su sido de mi vida. Un poco y ahora no puedo dedicarme a otra cosa Me habré sentido atraído por el cromo Y por la adrenalina de tener que oír así Me convertí en el amor de sus pesadillas Arrodilla mi voluntad a una nación Yo me convertí en un bandido, no puedes luchar contra el destino Un aventurero perdido que encontró la paz en el delir Mis compañeros son amigos ante todo Pero es con casi con quien me llevo más Cada vez nos conocimos en una vida entera Y que estamos en esta para causar sensación Juntos vamos a nuestro gran golpe Y con mi nombre escribirán una canción Yo me convertí en un bandido, no puedes luchar contra el destino Un aventurero perdido que encontró la paz en el delir Bueno, este es Cassidy de Bach Cassidy La canción de Bach Cassidy que Hiroshima Dandis incluye en su último disco Y que la voz creo que es de Babi González, ¿no Pablo Mambo Rivas? Sí, es un tema que es del guitarrista Es un tema que él lo tenía escrito para otro Él tiene una banda también que se llama Partido de la Costa Y era un tema como un bolero que tenía Y él lo iba dejando de lado Y era un tema que a mí me fascinaba Más que nada por eso de contar una historia en una canción Claro, en tres minutos Tres minutos está contando una historia Que a mí me parece algo envidiable Que yo por ahí no lo puedo hacer Sí, sí, la historia de Bach Cassidy y Sander Skid Claro, claro Y eso de nada Como de la película Dos hombres y un destino Exactamente Me parecía pero fascinante No, y la idea de vivir en una canción, ¿no? Van a morir jóvenes y van a vivir en una canción Claro, me parecía que era increíble Increíble Y el día que me dijo de Bueno, vamos a meterlo en una dirochima Que yo estaba pero contento Me acuerdo que la escuchaba Escuchaba el demo ese todo el tiempo Y decía que bueno escribir una letra así Está muy bien, sí, sí, sí Cuando decidió incluirla Pero para mí fue hermoso Sí, sí, sí A mí me gusta mucho el disco Obviamente hay que escucharlo un par de veces Pero realmente esta canción está bárbara Acto de violencia también Hay varias que están Y muy... Este... Que te enganchan Pero... Sobre todo el clima, ¿no? El clima de la canción Una pregunta En este caso, en este último disco Incluyeron a otros cantando, ¿no? Hay un tal Pepe Telepata, ¿no? Y Galileo Sí, sí, que... Bueno, Pepe Telepata es de la banda Los Telepatas Una banda de los noventa de acá De... De Rockabilly, Rock Garage, ¿viste? Sí, 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 sí Uno dice no tiene mucho que ver Pero es alguien que... Que admiramos mucho Y... También muy de... De Lander, ¿viste? Era... Eh... Una banda que por ahí no es... Eh... No es hiper conocida Y lo mismo pasa con este muchacho Galileo Que es alguien a quien yo fui a ver muchísimo Durante los 2000 Eh... Y... Y medio que se retiró, ¿viste? Porque también el... 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 Es desgastante Y... Y fue insistirle mucho para que aparezca Porque me parecía que él tenía que estar Que de hecho la... Cuando escribo esa canción Yo pensaba mucho en él ¿Entendés? En los arreglos Y digo... Ay, para mí sería genial Eh... Yo qué sé Como... Como hasta una reivindicación, ¿viste? Eh... Y... Y... Y nada Y nos dimos, sí, el gusto de... De... De compartir con... Con gente que admiramos nosotros Que por ahí no es... Eh... No es que chapa, ¿viste? Eh... Estoy con Vicentico Claro, 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 claro Que también yo lo invitaría Porque lo quiero mucho, ¿viste? Sí, 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 sí Pero... Pero fue medio así como, bueno... Eh... Che, esta gente es como... Eh... Está... Estaba en otros momentos En la misma que... Que nosotros, y... Y... Bueno, nos dimos lujo, ¿viste? De... De compartir algunas canciones, yo qué sé Hay que decir amigos que para aquellos que quieran Obviamente porque acá no podemos pasar Tenemos poco tiempo para pasar Pero que el lugar favorito de los rendos se puede descargar Y los otros dos discos también Se pueden descargar libremente ¿No? Sí, 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 están en la página del sello Donde subimos todo Que se llama Solo le pido a Dior Si googlean eso Solo le pido a Dior .bancam Y ahí ya está O ponen el lugar favorito de los rendos Descargar por ejemplo Y ahí se puede descargar Y lo encuentran y ahí el sello es muy genial Hay muchas cosas que son muy geniales Compilados con bandas por si quieren así chusmear Hay muchos compilados de bandas Que están más o menos en la misma que nosotros Y nada, me parece que es súper interesante Una pregunta Mambo Vos hablás de Lander en Buenos Aires Y obviamente estás mencionando estos otros cruces Pero esto que hacen ustedes Sirojima Digo para, para Porque hay otros que lo hagan ¿Hay Tecnopop en ese under por ejemplo? Mirá, hay muchas bandas muy, muy, muy geniales Yo que sé Sí hay De ir a verlos Y después de hacerme amigo Yo que sé Nosotros Solemos armar fechas con Electrochongo Que es amigo mío Porque Y aparte empecé admirándolo Alguien que se llama Foque Electrochongo Que es muy divertido Chico Ninguno Es un flaco de la plata Que me parece genial lo que hace Yo que sé Las futuras madres Que compartimos sello Con ellos Y que hay uno de los integrantes Uruguayos También me parece una banda genial O sea Hay 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 Una movida No sé si importante Pero Pero sí Hay muchas gemas ¿Viste? Sí, sí, sí Te preguntaba simplemente Por Este Por Por esos cruces Entre Tecnopop Y bueno Estas letras Más oscuras O en este caso Es una letra muy luminosa La de Cassidy Aunque es bastante violenta Y es Y aparte le da Una 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 Algo muy espontáneo A la historia Lo cuenta como Desmitificando Una Y diciendo que Batch Cassidy ¿No? Y Sundance Kid En realidad son Dos amigos jóvenes Y punto Nada más ¿No? Claro Entonces ellos Somos todos amigos Pero yo me doy más Con Batch Cassidy ¿No? Claro El recital de Hiroshima Dandy Ahora lo tengo aquí El domingo En la Feria del Libro Amigos A las 21 horas En la sala En el Salón Dorado De la Intendencia En el primer piso Ahí va a estar El recital de Hiroshima Vale la pena verlos Y también hay que decir De nuevo Que en 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 radio Ay Simple le digo lo mismo Río Café Club Que está en Sarmiento Y Rambla Wilson Ahí al lado de la Plaza De Eduardo Mateo Van a estar el sábado Con la banda uruguaya Excelente Nadadores Así que va a haber dos Este Momentos para escucharlos Yo supongo que el domingo Voy a estar seguro Y este Y nada Nos veremos Y lo mejor para ustedes ¿No? Este Bueno Muchísimas gracias Eso yo quería decir El domingo Por ahí vamos a hacer algo Algo más chiquito Un acústico Vamos a ver si llegamos a hacer Que va a ser raro También nuestros acústicos Tienen Dispararemos alguna base De un teléfono celular Una cosa Ajá Que no va a ser tan acústico Correcto Pero dentro de lo que podemos Permitirnos ¿No? Y ahí vamos a compartir Con Nicolás Cort Que es un cantautor uruguayo Que estuve escuchando Y es muy bueno Hace un folk muy lindo Con unas letras muy lindas Tienen muy lindas voces Así que Bueno Lo vamos a conocer Ahí también Que vamos a compartir El domingo ¿No? Perfecto Perfecto Bueno Entonces para despedirnos Vamos a escuchar Confort y Desesperación La última canción Que dijimos de Hiroshima Dandis Te mando un abrazo grande Mambo Bueno Muchísimas gracias Un gusto hablar con vos Nos veremos En el aire de Radio Uruguay La máquina de pensar Bueno Ayer se anunció Que el premio No Hoy se anunció El premio Nobel De Literatura 2017 Corresponde al escritor británico De origen japonés Casio Ishiguro Bueno De él Estuvimos hablando En una columna Con Gladys Franco De uno de sus libros Así que vamos a escucharlo Ya Muy bien Ahora esta columna Llamada Vamos a darle la bienvenida A esta columna Llamada Solo para ti De Gladys Franco Columna de novelas ¿Cómo andas Gladys? Ando muy bien ¿Todo bien? Estoy bien Me alegro ¿Qué trajo para hoy? ¿Qué novela trajo para hoy? Bueno ¿Sabés qué? Se me ocurrió Que en Algún día hablamos Así al pasar De Ishiguro Y como tengo presente Muy presente Una novela de él Muy importante Que se llama Nunca me abandones Tenía ganas de hablar De ella Justamente Recientemente Casio Ishiguro Publicó una novela Que está siendo muy polémica Me dicen Que se llama El gigante enterrado Es una novela fantástica Ah mira No fantástica De que perfecta Si de fantasía Si de fantasía Porque Ishiguro Es famoso Para que ella Dio la base A aquella película Increíble Los restos del día Con Anthony Hopkins ¿No? Los restos del día Extraordinaria Y Emma Thompson Emma Thompson Anthony Hopkins Y James Ivery Fue el director De 1993 Sí, 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 sí El mismo de la mansión Howard Pero a mí me gustó Mucho más Lo que quedaron Lo que respondían Ah, preciosísima La película Gran película Bellísima Y qué inglesa ¿No? Súper británica Y escrita por este Ishiguro Pero este Ishiguro Es inglés ¿No? Ishiguro es inglés Ishiguro nació Nagasaki O sea, nació en Japón Ah, no, nació en Japón Los padres son japoneses Ah, yo pensé que Nació en Japón Y a los seis años Cuando tenía seis años Los padres emigraron a Inglaterra Por razones de trabajo El padre Gavaro No recuerdo cuál O sea, que él nació en Japón Y se crió en Inglaterra Y claro Y es súbdito en inglés Sí, sí, sí Yo pensé que era Bueno, como esos Viste, que nacen de hijos De, ¿no? Sí, sí No, no Que le llaman Nisei ¿No? Los que están En la Tierra Sí Él, este Y él Las dos primeras Pelijanovelas De él Pálida Lucen Las tinieblas Y un artista Del mundo flotante Son Bellísimas Absolutamente japonesas Ah, mirá A mí A mí Eso Me llama la atención Este Lo multifacético Que es este escritor Claro, porque esta es Lo que queda al día Es lo british Lo british Lo británico Ese mayordomo Es la condensación De lo británico De la flema británica Que reprime todos sus sentimientos Y bueno, por eso destruye su vida Y la vida Este La vida La inutilidad de una vida Al servicio de otros Al servicio de una forma Porque de los otros Pero de una forma De una forma De concebir la vida Tenés razón Ni siquiera al servicio De sus patrones Claro, claro Estaba consustanciado Bueno, con esa forma Con esa forma Que era totalmente De modé Bueno, justamente lo agarra Lo agarra ahí En cambio de siglo No, yo creo que en los 50 O sea, en una década Ya cambió eso Claro, pero esto La novela transcurre A principios del siglo ¿No? Es como antes de la primera guerra mundial No, no, no La novela transcurre En la segunda guerra Y su patrón Es simpatizante De los nazis Sí, sí Eso me acuerdo Y entonces El simpatizante De los nazis Cuando ocurre La segunda guerra mundial Queda totalmente Raleado Por la nobleza Y por todo el mundo Claro Es cierto, es cierto Y después viene Los 50 Viene los 50 Que todo va cambiando Y después ya eso Esa forma de vida Bueno Ya no tiene lugar No, no existe Claro, claro Bueno, y entonces Este Y seguro Tiene esta Esta peculiaridad ¿No? De que él cambia Y bueno Va experimentando Es como Es un autor Muy Bueno Como decía Ahora Este acaba de Es el último libro Que fue traducido De él Es este El gigante enterrado Hay ogros Y brujas Y la novela Que trajiste Para hoy Yo debo hablar Que es Nunca me abandones Es una novela bellísima Este Es una novela De anticipación Ah, o sea Que es británica O japonesa Británica Es británica De anticipación Digamos Tipo Transcurre Como las de Ballard Por ejemplo Claro Transcurre En Los años 90 Pero Digamos Es distópica En el sentido De que es como Que hubiera habido Otra evolución ¿No? Sí, sí, sí Y entonces Acontece Esto Hay un grupo Que son los personajes Especialmente Un subgrupo La novela Está escrita En primera persona Por un personaje Que se llama Kathy Y que tiene Y que tiene una relación De amistad Y de enamoramiento Con dos Personas de su edad Que son Tommy Y Bueno Yo me acuerdo Como se llama Otra chica No importa Una chica Y un muchacho Pero la característica La particularidad De esta gente Es que son Personas Que fueron Criadas En un internado Y que nos vamos A enterar A medida que avanza Rápidamente Nos vamos a enterar De la particularidad De ellos Es que son clonados Ah Son clonados No son No son Este Hijos de familia De una familia Sino que son Objetos de clonación Y tienen un destino O sea Van a ser donantes De órganos Son clonados Ah Y que se escaparon Ellos de No 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 hay rebelión No hay rebelión Ajá O sea Están viviendo normal Y se encuentran Y ya saben Que su futuro es Ella empieza a contar O sea La novela Está contada Por uno de los personajes Que ha vivido Un poco más Que los otros Un poco más Unos años más Que los otros Porque algunos Llega a una edad Después que son Que llegan a la edad adulta A los 18 Años Ya empiezan A A A sacarle órganos Sí Y hasta Completar Es el término Que usan Un máximo De cuatro donaciones Pueden hacer Y después mueren Algunos Este Mueren en la primera O en la segunda O en la tercera Y algunos de ellos Pueden ser Acompañantes Y ella Por sus características Personales Porque es muy dulce Porque es muy sostenedora Porque es muy Muy valiente Es Lleva ya Cuando Supuestamente Transcurre la novela Y ella nos cuenta Lo que está pasando Lleva como Diez o doce años De su vida De acompañante De acompañante Del que va a ser donante Que lo acompaña Durante el proceso Que van a ser Extraídos Los clones Que son sus amigos Son sus hermanos Y a ella Nunca le sacaron Ningún órgano Entonces A ella le dan Esa función De acompañante Para que los tranquilice O para que Acompaña Acompaña Ella Y esos amigos Que ella recuerda Y evoca ¿No? En la novela Vivieron En un Internado especial Que está muy Idealizado Por los otros Que vivieron En otros internados Y bueno Y entonces Ella hace Hay mucho flashback De mostrarnos Cómo era la vida En ese internado ¿No? Y bueno Eran todos niños Clonados Que su futuro Iba a ser Para ser Donantes de órganos Donantes de órganos Y que no Interrelacionaban Con personas Con la sociedad Con la sociedad Corriente O sea Ellos viven En ese Internado Que es una hermosísima Casa de campo Con terrenos Donde juegan A qué sé yo Pero hay que Tienen sus límites Y es que ellos No traspasan O sea No hay Es una burbuja Inglesa Es como una especie De burbuja inglesa Donde Por supuesto Que las personas Que los educan No son clonados No, claro Saben para qué Lo están educando Saben para qué Lo están educando Y bueno Y también Está el tema De la curiosidad Y el conocimiento ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos Tempranamente? Claro, ellos No conocen otros modelos Y no se cuestionan Esa vida No se cuestionan Ese destino Porque saben Que van a morir jóvenes Habrá un límite O sea, ninguno llega a 40 años No, ninguno Generalmente ni a 30 Hay una parte Muy interesante De la película En que Hay una de las educadoras De la novela De la novela Sí Hay una película Hay una película Está muy bien Sí Hay una película Después te digo Quien la hizo En la novela Una de las educadoras Cuando ellos Son niños Ponele De 9 10 11 años Y están hablando De lo que van a hacer Cuando sean grandes Entonces uno dice Que va a jugar fútbol En no sé dónde Y el otro dice Y otro dice Que quiere ser bailarina Y otro dice Que no sé qué Y esa mujer Le viene como una angustia Hacia angustia Y les dice Pero ustedes No saben Que ustedes No van a poder hacer Nada de eso Ella resignifica Esa persona La expulsa ¿No? Porque les dice Le dice El futuro Les advierte Les dice Ustedes no van a poder Hacer nada Es alguien que se encariñó Con ellos Y que se espanta De que ellos Estén ahí ¿No? Y la ilusión De infantiles ¿No? Las ilusiones infantiles Porque ellos miran Televisión Y todo eso Sí o no Supongo que sí No me acuerdo Eso Qué contacto Hay una Hay un contacto Con el exterior Les dan pocos Contactos con el exterior Les dan música Y hay un tema musical Que ella escucha Les regalan Porquerías Cosas que sobran En otros lados Y ellos se enloquecen Con esas cosas No se fueran huérfanos Claro Es que son ¿No? Sí, sí, sí Y bueno Uno Un cassette Un cassette Que ella tiene Contiene ese tema musical Nunca me abandones Es un tema musical Que interpreta Una cantante Que creo que se llama Judy Judy Bridgewater Bueno Tiene puente Y tiene agua Pero ahora no me acuerdo Si es water bridge O bridgewater Este Que es preciosa la canción Y Bueno Eh ¿Y qué te voy a decir? Eh Completar Es morir Ella habla con naturalidad Cuando llega el momento De completar Tú sabes que A propósito Bueno La película la hizo Marco Romanek Y la actriz es Cary Mulligan Que es muy buena esa chica Este es del año 2010 La película Y se llamaba Se llama Nunca me abandones Nunca me abandones Igual que el libro Y está Igual que el título De la canción O sea Se pueden encontrar En Youtube La película Y el tema musical Es que es interesante No la conocía Sí Mirá que bien Ahora la novela Para mi gusto La película es linda Pero La novela Es mejor Hay una profundidad Del pensamiento Del pensamiento De los personajes Que claro En la novela Bueno Es acción Es más acción Más aventura Es más acción Claro Bueno El año pasado En un congreso De psicoanálisis Hicimos una Una mesa Hubo una mesa redonda Sobre ética Que participó El doctor Oscar Cluset Que es este Bueno De la escuela De la Academia Nacional de Medicina Y Magister En bioética Y la psicoanalista Susana Valparda Justamente Tomando como eje Esta película Porque la realidad De la clonación humana Está Sí No ya está Digo Nosotros no hemos dado cuenta Pero ya está Muy Muy ahí Yo he comentado Hace Un Cerca de dos meses Vi una noticia En la República Sí Que Me llamó Escandalosamente la atención Porque aparte estaba En el segundo o tercer lugar Digamos No era una noticia Que era que en Buenos Aires Una familia Este Le daba Había recibido A Un perrito ¿No? Y que se llamaba Y ese perrito Era el clon Del perro Que se había muerto Hecho Ese perrito Clonado En Corea Y hablaba El nombre De la empresa Y lo que costaba Y costaba Unos 60 mil dólares Eso también me llamó la atención Porque no estamos hablando De millonarios ¿No? Entonces entre 60 y 100 Dice Y aparte El de la empresa Que por algo Dice que lo sacan acá Pero lo hacen todo En Corea Digamos ¿No? Sí ¿Cómo los autos? Sí Pero aparte Supongo yo Con cuestiones de leyes Y supongo yo Y una de las cosas Que le quería Quedar claro Es que Lo de la oveja Dolly Ya quedó atrás O sea Todo eso ya no Hizo Efectos secundarios En fin Él lo decía Todo así Y ellos estaban contentísimos Con el perro Digamos Se te muere el perro Después de 17 años 18 Y lo repones Y con el mismo nombre Claro Entonces esa fantasía Esa fantasía De mantener Ahora Pasar de eso A algo tan fuerte Como que se te muere Un familiar Esto Y poder así ¿No? Es esto La aclaración humana Supuestamente No está admitida Pero en esta En esa Por eso te decía Que fue muy interesante Esa mesa redonda Porque este hombre Este médico Que ha investigado mucho En esto ¿No? Sobre la ética Médica Este Nos habló mucho De muchas otras formas ¿No? Que hay también Están los casos De los niños Que son Digamos Encargados Entre comillas Para Porque tienen un hermano Que tiene una enfermedad Por ejemplo Y necesitan Un trasplante de médula De otro O después está El tema De las Yo no sé mucho Pero el tema De las células madre Que es también Tener organismos Que no son Seres humanos O sea No se desarrollan Como seres humanos Pero se desarrollan Desde determinados órganos ¿Vale? Y eso Son Este Digamos Digo No está catalogado Como un ser humano Ni mucho menos Tiene Digo No Pero bueno Y yo me he encontrado Con médicos Que me han dicho Yo estoy en contra De la clonación Pero estoy a favor De las células madre No sé qué No sé cuánto De esos Que no sé cómo llamarlo ¿No? Organismos pobres De mesa Que están en la mesa Y que ellos Van a crear Un pulmón Un riñón No sé qué No sé cuánto Pero Estamos jugando Sí, sí Bueno A los dioses A Frankenstein A Frankenstein No, no Lo de Frankenstein A Frankenstein Es tan realista Claro Más allá de El clon Si tienes un padre Y una madre Ellos no tienen ningún padre Claro Ellos no tienen padres No tienen las dos figuras No, no tienen padres Ni postizos Digamos Ni de adopción Nadie sabe Pero es Claro Es un gran escritor Este hombre Realmente uno Se conmueve mucho Con estos personajes Que no son humanos Pero No son humanos Como nosotros conocemos Con la historia De papá y mamá Pero bueno De hecho Yo te dije Hay La película Por ejemplo Era propagandeada Como una historia De amor Pero no es Es una historia De amor Pero no en el sentido Clásico De Hollywood Incluso te escucho Yo estoy pensando También nosotros No solamente tenemos Papá y mamá Sino que tenemos Toda una tradición De genes Atrás nuestro Que no nos damos cuenta Y ahí en el caso de ellos Clonados De clonación No se No se No se No se Y seguro Se llama este hombre Con Z Este hombre se llama Casuo Y seguro Ese es su apellido Y seguro Y sin H Z I G U R O Y yo lo recomiendo Calurosamente Un gran escritor Muy bien Gracias y Franco Gracias por estar acá En la máquina de pensar Bueno Muchas gracias a ti Nos vemos en la próxima En la próxima Bien amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Hasta mañana Gracias por ver el video